Dice Warren Buffett que cuando llueve oro es importante salir con una cubeta y ponerla para poder tener la mayor cantidad de oro y no salir en esa lluvia de oro y poner solamente las manos. Y es una frase que me gusta mucho porque tiene mucho sentido. Ahora, nosotros como inversionistas nos quedamos pensando, ok, bueno, ya sabemos que cuando llueva oro vamos a salir con una cubeta y no vamos a poner solo las manos para poder juntar lo más que podamos. Pero, ¿cómo identificamos que está lloviendo oro y cuánto tiempo va a durar? ¿Cómo sabemos que estamos viendo lo correcto y que no nos estamos equivocando? Pues esa es la cuestión que nos persigue y por eso es que tenemos que tener un análisis antes de tiempo en poder identificar dónde es que está lloviendo oro. Hola y bueno inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más en el que quiero hablar acerca de por qué es que estas oportunidades muchas veces duran un corto plazo de tiempo y pues aprovecharlas cabe dentro de estas ventanas de tiempo. Y ahora, quiero que sepan que en este video no se trata de apresurar a nadie, no se trata de decir que es momento exacto, pero sí de concientizar y darnos cuenta de que hay cierta irracionalidad que no dura mucho tiempo. ¿Por qué? Lo que quiero hablar es la volatilidad. La volatilidad mucha gente la relaciona con el riesgo o los académicos la relacionan con el riesgo. Y Charlie Munger ya, digo, muchas veces se ha mencionado de que él no lo ve así. Yo tampoco lo veo así. Lo que yo veo, la volatilidad, la veo como irracionalidad. La volatilidad la comparo con el nivel de irracionalidad que hay en el mercado. Cuando la volatilidad es muy alta, la irracionalidad también. En una rotación de mercado, en el que el mercado, digamos, se sale de las tecnológicas y se va al sector industrial, pues las tecnológicas tienen un gran peso, y esto es un ejemplo, tienen un gran peso en el S&P 500. Por lo cual, cada año cuando existen estas rotaciones, o cada dos años cuando vemos estas rotaciones, el S&P 500 puede caer por ciertos meses, pero no hay tanta irracionalidad. No vemos alarmándose a la gente, no vemos vendiendo o sobrevendiendo cosas fuertemente, rápidamente. Eso lo vemos cuando hay volatilidad, no cuando hay rotaciones, o cuando hay cambios, o cuando hay ciclos. La volatilidad llega con irracionalidad, y esta irracionalidad causa un ciclo para que los demás digan, oye, ¿sabes qué? Algo está pasando aquí, también tengo que venderlo, que aumenta más la volatilidad. Pero, ¿cuánto tiempo dura eso? Y si vemos la gráfica, esta gráfica de volatilidad del VIX, nos damos cuenta que los periodos largos de volatilidad en los últimos años, y obviamente esto históricamente, pues hay épocas de volatilidad muy altas, pero estos últimos años la volatilidad en los periodos más largos ha durado alrededor de tres meses. Y estamos hablando en periodos como el 2018 con las tensiones de Trump y China. Estamos hablando en periodos de, por ejemplo, las elecciones presidenciales, o el 2020. Pensaríamos que la enorme volatilidad del 2020 duraría seis meses, siete meses, pues no. La gran volatilidad se concentró en tres meses principales, a finales de febrero, marzo y abril, para poder ahora sí, en mayo, a mediados de mayo, volver a normalizarse un poco. Y el tema ahí se vuelve, bueno, estos periodos de volatilidad alta, que son temas, que fueron por temas muy fuertes, solamente duraron tres meses. Entonces, las otras pequeñas correcciones que vemos, que tienen volatilidades altas, ¿cuánto duran? Y nos damos cuenta que duran periodos de entre siete y catorce días. Entonces, la irracionalidad más alta está entre esos siete y catorce días. No quiere decir que el mercado solo baja por siete o catorce días. El mercado puede bajar por un mes completo, por dos meses completos. El mercado puede bajar por un año y medio completo, y ha pasado históricamente. Pero la volatilidad, que nos va a hablar de esa irracionalidad, en su punto más alto, no dura tanto tiempo. Cuando el mercado baja continuamente, no necesariamente vemos esas ventas de pánico que tanto nos gusta aprovechar los inversionistas. Pero en estos momentos de volatilidad alta, pues sí, sí hay algo de esto. Y bueno, ¿por qué comenzó este periodo de volatilidad alta? Puede ser uno de los periodos importantes, y sí puede ser que se aplace esta volatilidad. Porque, bueno, la Fed, o Jerome Powell, que fue reelegido justo después de ser reelegido, como en cualquier película o serie, fue reelegido y mencionó ciertas palabras importantes. Una de ellas diciendo que ya no va a utilizar la palabra transitoria. La inflación transitoria que mencionó por los últimos doce meses, sí, esa inflación ya no va a ser transitoria. Y no, porque no sea transitoria, lógicamente. No, 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 quita esa palabra del mapa, porque la inflación es transitoria, pero esa palabra confunde a los inversionistas. Entonces decir que es transitoria la hace creer a la gente que solo va a durar un par de meses, cuando en realidad no es así. Puede decir que va a seguir aquí un rato más, pero no cambia nada, nada más la quitamos porque confunde a la gente. Y haber dicho eso, pues lógicamente sale a alarmar a los mercados, sale a alarmarlos cuando también hay una variante nueva de este bicho. Y pues entonces hablamos de volatilidad muy alta, en las que las small caps se vieron muy afectadas. Entonces vemos el SP500 y vemos que solo bajó, o ya lo que ha bajado es un 2.5% después de la recuperación de hoy, de hoy lunes. Pero vemos el Russell 2000, que son las empresas pequeñas del Russell, porque, bueno, el Russell 3000 es el grande. El Russell 1000 son las empresas grandes del Russell 3000. Y el Russell 2000 son las empresas pequeñas. Y esas empresas pequeñas vemos que han caído alrededor de un 10%. Ese 10% no quiere decir que deban de valer 10% menos, no quiere decir que deban de recuperarse, pero sí quiere decir que pues hay muchísima más volatilidad en estas empresas pequeñas, en las que vemos más oportunidades. Pero no necesariamente solo en las empresas pequeñas. Podemos ver empresas que ya se habían afectado antes, que ya habían bajado antes, verse afectadas cuando llegan a los puntos altos de volatilidad. Y estos periodos altos de volatilidad no hay mucho tiempo para poderlos aprovechar. Ahora, pensando en algunas de las acciones que tengo en cartera, pues bueno, Facebook. Facebook tiene un PER de 21. Y Facebook, de haber estado cerca de los 400 dólares, 390 dólares por acción, ahora está en los 310, 318 dólares por acción. La empresa pues ha seguido mejorando. Ahora, otra de las empresas que se podría... Hay dos empresas que me mencionan mucho, que son pues jugadas de value, que yo no tengo en el portafolio. Intel y AT&T son las dos que me mencionan. AT&T se la he analizado completamente. Y, pues bueno, no es tanto mi estilo. Pero estas dos empresas ya se habían visto afectadas antes. AT&T más por este tema de que a los inversionistas no les gustó, que van a cortar el dividendo, lo van a cortar porque van a sacar el negocio de HBO por separado, lo van a mandar con Discovery, ellos van a hacer una fusión. Entonces, cambia la empresa. De estar hablando de una empresa que se decía, o en el mercado al menos valía, entre 30 a 31 dólares por acción, ahora está en los 23 dólares por acción. Y no necesariamente quiere decir que ahora vale ese 30% menos que antes valía la empresa en sí. Pero sí quiere decir que el mercado pues está reaccionando de esta manera. ¿Será una sobre reacción o no lo será? Y mismo caso para Intel. Intel tiene un PER de 10. Estamos hablando de que una de las empresas más importantes en chips en el mundo, y una de las únicas que producen los chips en Estados Unidos todavía está cotizando a un PER de 10. Y bueno, estos periodos de volatilidad nos permiten que acciones como estas pues sigan cayendo. O hablando de Square, Square ya se había visto afectada. No digo que Square esté a un gran precio, pero al ver que Square estaba nada más constantemente subiendo después de un periodo que empezó a bajar, llega a esta volatilidad y tumba las acciones por completo. Vemos que todo lo que tiene un riesgo más elevado, esta volatilidad lo tumba el doble de fuerte. Y aunque estoy consciente de que esto puede durar de aquí a que las tasas se suban, o que puede empeorar cuando las tasas se suban, pues tenemos que dejar claro que es lo más probable, es que este tiempo de irracionalidad dure específicamente entre 10 o 14 días, porque esa ha sido la constante los últimos años, los últimos 5 años. Si fuera un tema fuerte, un tema difícil, si fuera que de repente nos damos cuenta que la inflación no solo ya no es transitoria, pero que va a seguir subiendo descontroladamente, pues entonces la volatilidad puede estar arriba por meses y meses y meses, y puede traer muchísimas más oportunidades al mercado. El tema ahora es, ¿qué tan rápido tenemos que tomar estas oportunidades? ¿Qué tan rápido tenemos que aprovechar esta irracionalidad antes de que vuelva el dinero a las empresas que se merecen ese dinero? Porque cuando hay irracionalidad, hay dos tipos de venta. Venta por miedo y venta por protección a los fondos. ¿Por qué me refiero de protección y por qué me refiero de miedo? Pues bueno, el fondo a lo mejor no confía en esa empresa y tiene que vender. Entonces esa es una venta por miedo. Claro, pero la venta de protección es que ve que esa empresa está cayendo, pues va a tener, si vende, está recortando o está beneficiándose porque no va a tener que pagar tantos impuestos si vende en pérdida. Y aparte de eso, cuando le marquen los inversionistas y le digan, oye, tú tienes esta empresa y ya viste que bajó 30%, va a decir, no, 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 claro que no, esa empresa no la tenemos en el portafolio. Esa es una venta por protección. Estas ventas por protección no duran mucho tiempo. No pasa más de un mes antes de que el fondo llegue y vuelva a invertir en esa empresa en la que confía. Para que cuando le vuelva a marcar esta persona y le diga, oye, viste que está subiendo un 20% esta empresa, ¿la tienes en el portafolio? Él diga, claro que tenemos esa empresa en el portafolio. Es una empresa bastante sólida. No estás viendo lo que los analistas dicen de esa empresa. Esa es una venta por protección y una compra en fundamentos. Y eso es lo que tenemos que identificar. A ver, ¿cuáles son las ventas que no van a volver a subir? ¿Cuáles son las acciones que probablemente no se van a recuperar? ¿Cuáles son las empresas que tienen pérdidas? Porque las empresas con pérdidas constantes y que no se ve que vayan a ser rentables en el corto plazo, el 99% del tiempo, si no me equivoco, de esta estadística, van por debajo del mercado a largo o mediano plazo. Y eso es algo bastante complicado de entender. Porque creemos que lo que más crecimiento tiene, que está teniendo pérdidas, es lo que más va a tener resultados. Pero nos damos cuenta que esas empresas están diluyendo sus acciones, están emitiendo más acciones, están emitiendo más deuda, lo cual hace que se prolongue ese tiempo hasta que generen utilidades. Y cuando empiezan a ser rentables, y cuando vemos que tienen ese brinco en sus acciones de un 100%, es en ese periodo de rentabilidad. De hecho, es uno de los periodos que más le gusta a Jeremy de Financial Education. Encontrar empresas que están a punto de ser rentables, pero que todavía no lo son. Porque en ese periodo del cual están empezando a dejar de tener pérdidas, dejar de diluirse, dejar de tener más deuda, y están comenzando a ser rentables, ahí es cuando el mercado, los grandes fondos dicen, esa es la empresa que te quiero tener al portafolio, esa es la empresa que vamos a tener al portafolio. Entonces, tú compras algo que apenas va a empezar a ser rentable, los fondos la van a ver cuando ya tenga utilidades, y bueno, vas a tener mucha euforia y un beneficio en el mediano plazo. Es difícil encontrarlas. A veces es más fácil encontrar empresas sólidas que estén mal baratadas. Y pues bueno, depende del estilo inversionista. Puede ser como Peter Lynch y tener 1.400 empresas en el portafolio, o puede ser como Charlie Munger y tener 5. Hay diferentes estrategias. Lo importante es ver y darnos cuenta que estos periodos de volatilidad, que estos periodos de irracionalidad, no duran mucho tiempo, y cuando lleguen, pues sal a aprovecharlos, solamente si entiendes y sabes cuál es la oportunidad. Y bueno, inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Se vienen varios videos esta semana, así es que siguen así las noticias. Nos vemos a la siguiente. Les dejo el grupo de Facebook en la descripción, por si se quieren unir. Les dejo el Instagram en la descripción, por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.